No, no, ahora. Hostia, hello, good morning, buenos días, amigos, ¿está grabando esto? ¿Está grabando? Sí, sí. ¡Me cago en Dios! Esto es un nivel extra, un nivel 3 o 4... Un momento, me lo estoy viendo desde aquí. El nivel 3 extra, si estoy en casa de Juan Carlos. ¿Cómo que es Juan Carlos? ¡Qué joder, este, Juan! ¡Mirad quebrado! ¡Ah, cabrón, que lo llamamos así! ¡Qué joder! Estoy, mira, de retrasada, de retocada, de Juan, que estoy en su casa, ¿vale? Porque estamos hablando del viaje a Milán y todo esto. Le digo, mírame un momento una cosa que yo tuve, ¿va? Y no estás suscrito a mi canal, sí. Le he hecho publicidad. Ha salido en mi canal. Me acabo de suscribir, ¿eh? Se acaba de suscribir. Uno de mis mejores amigos no estaba suscrito a mi canal. Bueno, como Luna. ¡Judas! ¡Oh, Dios mío! ¿Veis esta cara? La vemos, la vemos. La vemos. La indignación. Yo me estoy partiendo. Te coge de un puto reabito de la cara. Bueno, ¿así tienes un suscriptor más? Oh, bueno, mira. No te lo esperabas. Yo creo que, Juan, retro es el 517. ¡Sí! Soy fan de Aster Hour versus Retro Trainer. No llores Aster Hour. Mira, amor de Gears. 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 No, por favor. Por favor, no los quiero ver. Lo importante es que los miraba. Los gui... Si les das suscribido. Bueno, para que veas que me interesa mucho. Los miro cada día. Pero de mí no sacarás ni un duro. Machinima nunca te llamará por mi culpa. Bueno... Es una putada, por el amor de Gears. ¿Qué es esto de seguirme si les he suscrito? ¡Esto no sea! Bueno, amigos. Adiós.